Bueno, señores, hace un par de semanas la presencia del siguiente invitado, que es un analista político y económico, pues causó muchos estragos, señores. Hubo muchos views, muchas opiniones y nada, eso es lo que nos gusta, la controversia y que se digan las cosas como son. Y por eso nuevamente está con nosotros Wandy Ramírez. ¿Qué tal, Wandy? Muy bien, muy bien, Edwin. ¿Cómo están ustedes? Maracayo, Mario. Estamos muy bien. Aquí a la orden, en lo que sea útil. No, no, vamos a hablar. Saludos al público. Sí, sí, eres útil para muchas cosas y sobre todo vamos a hablar de un tema que no sale del mentidero, tanto político, económico como social, y es la crisis de Haití y cómo impacta República Dominicana. En la otra ocasión se nos quedó en el tintero este tema, Wandy. ¿Cómo consideras que ha manejado el gobierno del presidente Luis Sabinader esa temática de Haití? ¿Tú crees que hay un discurso diáfano, meridiano o de doble rasero? ¿Cómo son las acciones respecto al discurso? Mira, el problema es que esto es un gobierno mediocre y de mediocres. Entonces, no importa el tema, todo va a ser manejado mal. Y lo podemos analizar y profundizar según el caso. En el caso particular del caso haitiano, que yo hace tres años, en Revista 110, definí como una bomba nuclear. Esa bomba nuclear explotó, reacciona en cadena y explotó. O sea, todas las mañanas aquí, todas las madrugadas, pasan decenas de miles de haitianos. Entonces, yo estoy haciendo una proyección, una estimación, de que en el arco de cinco a diez años, si las cosas siguen como van, y si Luis Sabinader se impone y este pueblo deja que se reelija, más del 50% de la población dominicana va a ser de origen haitiano. Esas son de las consecuencias. El origen del conodrum haitiano es viejísimo. El problema es que Haití no crece más de un 1% desde la década del 60. Y ese efecto residual de todos esos años ha hecho que este gran problema se acumule. Yo he versado muchísimo sobre el tema, he escrito mucho sobre el tema, he publicado aquí en periódicos locales, he expuesto en México, sobre el conodrum haitiano, con otros amigos y colegas, senadores de Haití, embajadores de Haití en República Dominicana, o sea, paneles, ¿no? Y incluso hice propuestas para ayudar a resolver el conodrum haitiano. Pero además, en el 21, cuando yo empecé a volver al país, me dediqué seis meses a estudiar y a encontrar posibles soluciones para resolver la situación que yo veía que venía y el gran problema que tenemos ahora. Ahora, te confieso que llegué a presentárselo a un amigo, porque tú sabes que el PRM surge del PRD y yo pues tengo, digamos, soy amigo del presidente del PRD y vamos, todos nos conocemos al final. Entonces, llegué a socializar esta investigación con una persona muy íntima, el presidente Abinader. A ver, si tú me hiciste caso, así me hizo caso la persona. ¿Por qué? Porque estaban desorientados, más bien enfocados en sus propias situaciones, como yo digo, ensimismados, que por definición, yo definí hace un tiempo, definí hace un tiempo este gobierno como un gobierno idiota. Idiota, gobierno idiota. Desde el punto de vista de la significancia de la palabra en el origen griego, una persona idiota es una persona que está ensimismada, que solo mira para adentro, ¿no? Entonces, este gobierno solo mira para sí mismo. Los funcionarios, todos miran para sí mismos. No están mirando los problemas que hay en este país, que son muchos. El problema haitiano es uno que se suma ahora, pero aquí hay serios problemas estructurales que este gobierno ha ayudado a empeorar educación, salud, you name it. O sea, yo he analizado sector por sector y este gobierno no tiene una obra que puede enseñar. Cuando digo obra, no me refiero solamente a infraestructura, sino un buque insignia que puedo enseñar. Y yo lo analizaba hace mucho. El único buque insignia que tiene este gobierno de ineptos es la cacería de brujas que iniciaron a principio de gobierno en contra de una recomendación que yo les hice para que pudieran gobernar ocho años. Oye la cosa. O sea, yo les hago un guión para que gobiernen ocho años, porque recuerden que estábamos en la crisis, y ellos empiezan una cacería de brujas que no aporta nada, y no ha aportado nada al desarrollo de este país. El buque insignia del gobierno de Danilo, ¿cuál era? La visita sorpresa. ¿Cuál era el buque insignia de este gobierno? La corrupción, la lucha anticorrupción, cacería de brujas. A un sector político, a uno, ni siquiera todos los casos de megacorrupción del propio gobierno, ellos no lo han perseguido. ¿Por qué este gobierno y el mismo presidente Abinader no han explicado dónde han ido a parar los más de 40 mil millones de dólares que ha tomado prestado? No hay una sola obra que respalde eso. Disculpa, Wandi, ¿tú fuiste asesor de Abinader? No. Cuando dices que le hiciste un guión para que gobernaran ocho años. Lo que digo es que publiqué, porque acuérdate que estábamos en pandemia, y esto yo lo publiqué diez días antes de él juramentarse. Está ahí, lo pueden googlear, se llama Un gobierno de consenso nacional. Es un trabajo medianamente largo, bien pensado, para ayudar a resolver las diferentes crisis que teníamos. No solo resultado de la pandemia, más la sumatoria de las que se venían encima. Por ejemplo, aquí se generó una crisis de deuda a partir de esos eventos que este gobierno manejó malísimo. Aquí hubo mucha gente que se fue a la quiebra, que tuvo que entregar su carro, su apartamento. Y el año subsiguiente, ¿qué pasó? Que cuando se presentan los estados financieros de toda la banca nacional, estaban llenos de activos en más de 20 mil millones de pesos. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, sí, claro. ¿De dónde salió eso? Que la gente tuvo que entregar sus activos. Sus apartamentos, su casa, su empresa, etc. O sea, aquí este pueblo ha sufrido muchísimo. Ha habido mucho dolor en este pueblo. Y todo se maneja con relaciones públicas, no respaldada en acciones concretas. Y así se ha pasado este cretino, tres años, casi cuatro, gobernando, atento a relaciones públicas, pero nada de acciones concretas. Y ahora se lanza la mentira semanal para despacharse con todas las estupideces que dice. No, yo digo, Wandy, mira, tú sabes que con el tema... Vamos a volver al tema haitiano. Sí. Pero lo que quiero decir es que, como es un gobierno de idiota, ha manejado ese problema y otros problemas muy mal. Sí, mira, te voy a referir específicamente al tema haitiano, porque recientemente, inclusive nosotros hablamos aquí en la Quinta Pata, trascendió la noticia de que atraparon a un presunto pandillero en la frontera. Aquí, esto está lleno de pandilleros. Sí, supongo. Empezando por los amigos de Abinader que la financian, que fueron censurados por Canadá y Estados Unidos. Viven aquí en Romana, socios del presidente Abinader. ¿Cómo será del gobierno, del presidente directamente? ¿Y tú dices? Ghibre Villo. Sí. Ese es uno de los sancionados. El dueño de Ghibre Group. Mira, tú sabes que uno tiene, como dominicano, el temor de que pase eso, de que esas pandillas que están haciendo todos esos destrozos en Haití, crucen a la dominicana y empiecen a hacer lo propio, iniciando con las provincias fronterizas. Ahora, ¿qué sucede? Recientemente atraparon a un Pierce Ted Mercedes, es el nombre, presuntamente miembro de una de las bandas más peligrosas de Haití. Ahora, lo que a mí me llamó poderosamente la atención, y por lo cual lo debatimos aquí, es que eso se manejó herméticamente. Atraparon a ese individuo, supuesto miembro de la banda de una pandilla haitiana, y no le hicieron el proceso protocolar que lleva, no. Lo atraparon aquí, y fueron físicamente a la frontera, y se lo entregaron directamente a la policía haitiana. Que ya debe estar suelto. Exacto. Entonces, no trascendió, pareciera que en lugar de una entrega de Estado a Estado, fue como un... Este le dijo, mira, tráeme fulano, despachamelo para acá. Pareciera como una protección. Te aseguro que ya cruzó de nuevo. ¿Para acá? Sí. Porque eso es lo que hacen, o sea, exportamos uno y llegan mil. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque este gobierno no tiene la capacidad de cuidar nuestra frontera, como manda la Constitución, ni tiene capacidad operativa, no solo para deportar a esos que vienen, sino que este gobierno no tiene capacidad para nada. Un gobierno de ineptos. Y el dinero no se sabe dónde va a parar. El dinero del presupuesto nacional no se sabe dónde va a parar. Ah, bueno, yo te puedo presumir que lo estarán usando en campaña. No, pero yo lo digo en el sentido de que, por ejemplo, una de las grandes crisis que tenemos, o sea, actualmente dominicana, es el tema dominico haitiano. Sí. Entonces, el gobierno ha tomado casi 40 mil millones de dólares prestados. Tenemos la crisis dominico haitiana ahí. Tenemos la presión internacional de que debemos asumir varios millones de refugiados aquí en Dominicana. Yo sé, ¿será que el gobierno está dando larga al tema dominico haitiano? ¿O hay un plan deliberado con sectores extranjeros, específicamente de los Unidos, a través de las ONG, de que esto pase desapercibido, o por lo menos durante las elecciones? Porque yo no entiendo cómo es que, supuestamente, estamos defendiendo la dominicanidad contra la construcción de un canal, por ejemplo, que al final, ¿qué pasó? Se construyó. Se cerró la frontera para presionar para que no se construyera y se construyó. Tuviste el despliegue militar armamentístico. Helicópteros, seis mil activos y tal. Una producción de cine. Que eso es lo que este gobierno sabe hacer. ¿Y qué ha pasado con eso? Nada. Frontera abierta. Como dice un amigo, o sea, pista abierta para bailes. ¿Y tú piensas que ahora, con esta nueva instalación de este gobierno, supuestamente transitorio, eso busca arreglar la situación en Haití, o es simplemente un manejo para ellos ejecutar el plan de la Haitianización en la República Dominicana? Mira, yéndonos al mérito de la primera pregunta, es una combinación de cosas. Son ambas cosas lo que tú dijiste. O sea, sí, todo ha sido manejado mal, como ya he demostrado. Y dos, pues sí, hay una especie de plan que eso no es nuevo. ¿Te acuerdas que Balaguer puso el himno al mediodía? Sí. ¿Te acuerdas? O sea, es porque él tenía el dato de que habían intereses en que, y siempre se ha hablado de la famosa fusión. Yo hasta llegué a escribir, o sea, la fusión está hace rato. O sea, lo que va a ser un poco más difícil es esa compenetración por la diferencia cultural que hay. O sea, creole, español, patuá, etcétera. Boudou, cristianismo. Boudou, cristianismo, etcétera. Eso va a tomar un tiempecito. Pero tú vas a los sitios y tú ves a los haitianos como por su casa. O sea, tú vas a los hoteles y tú los ves, o sea, un nivel, ¿no? O sea, están. Y si vas a los barrios, pues también. O sea, están conviviendo con el pueblo dominicano. Bueno, pero, y ahora, con la llegada de este gobierno, que es parte del problema haitiano que tienen los dominicanos, o sea, Luis Abinader es parte del problema haitiano que tienen los dominicanos. ¿Entiendes? Es así. Esa es la realidad. Y para salir de eso, pues hay que salir de este gobierno. Punto. Esta es la quinta pata. Decisión especial aquí con Juan Díaz Ramírez, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y está la cajita de comentarios.